de tiempo si quieren su clase como porque usted sabe que ahora vienen los semestrales y eso es una nota que puede ayudar a muchos de los que necesitan subir esa nota pero es como que para que la nota del semestral no golpee tan duro si no les llega a ir tan bien y entonces la posibilidad de que esa actividad vaya en el cognitivo porque no con el examen que lo tenemos perdido listo ahorita ahorita vamos de eso ya tengo una propuesta para eso ok vamos a esperar que lleguen los demás y hablamos de todo eso hola profe buenos días buenos días bien bien gracias a dios y usted buenos días profe buenos días tulia como amaneces buenos días como estás bien gracias a dios y señorita una relación aquí a alejandro hola profe buenos días buenos días como amaneces bien bien gracias a dios mariana profe una pregunta puede ir iniciando con el rosario si si claro mientras yo voy aquí tomando la lista ok profe gracias en el nombre del padre y el hijo y el espíritu santo bueno el día de hoy se están contemplando los misterios dolorosos el segundo es la clavelación del señor entonces pilato tomó jesús y lo azotó san juan 19 versículo 1 este versículo se ofrece por las organizantes por los encarcelados y por los enfermos para pedir las virtudes de la humanidad pureza obediencia fidelidad oración caridad prudencia y silencio padre en el cielo santificado sea tu nombre bendito a nosotros tu reino abraza señor tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y durante el mal dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús medita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús poco Kennedy bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús Santa María, Madre de Dios, Dios te bendiga por el Padre y por el Hijo y por el Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia, de adiós y de incendio. En la vida y en la muerte, en paz, Madre de Dios. Oh Jesús mío, perdónanos tu pecado, libremente puedo limpiarlo. Llevo el cielo para las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. En Rosario María, en la vida de tu alma, a la noche y día de la reina de tu alma. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ok, bueno. Vamos a hacer entonces también la lectura a la oración del día de hoy, mayo 21. La verdad, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creemos. De los judíos, primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el Evangelio, se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Romanos, capítulo 1, versículo 16 al 17. Señor nuestro Dios, tú nos has revelado tu justicia en el Evangelio, la justicia que nos llega por medio de la fe y continúa en la fe. Concede que entendamos tu justicia y vivamos por ella aún en una generación perversa. Entonces, para nuestra alegría, el Evangelio dará su fruto. Protégenos en medio de la tentación y las opiniones contradictorias para que las superemos y permanezcamos libres con nuestros pensamientos en ti y en tu justicia amorosa y verdadera. Tu justicia nos da esperanza por muchas, muchísimas personas que todavía necesitan ayuda para entender que sus vidas no son de valor pasajero, sino de un valor eterno. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, antes de comenzar, primero quiero analizar con ustedes lo siguiente. Me voy a ir aquí a el análisis de la socialización que vamos a hacer en el día de hoy. Vamos a mirar cómo nos fue en esa prueba que hicimos el día de ayer, de orgánica. Revisión de conceptos. El número de ustedes, el número de lista. Pero observaba, no esperan que cargue, observaba lo siguiente. Veintinueve estudiantes, veintinueve respuestas. Primero vamos a mirar la estadística, ¿verdad? La estadística me muestra unos datos contundentes. Por ejemplo, los veintinueve estudiantes están alojados entre un treinta y cuarenta de resultados, que significa dos o uno punto cinco, ¿verdad? Dos o uno punto cinco. Por ejemplo, dicen que hay treinta estudiantes con valoración uno punto cinco y que hay dos estudiantes con valoración de dos. Pero en realidad, al mirar el promedio de las respuestas, o sea, once veintinueve, de ustedes, cuando ya uno empieza a mirar si eso es correcto o no, encontraba los siguientes resultados, al empezar a analizar de manera individual, ya no de manera general, como me lo están mostrando allí. De manera individual, si lo queremos mirar, aquí está el primero que contestó, mira, treinta, de cien, vamos a mirar nombres, no es necesario, el número dos, treinta de cien, el número tres, treinta de cien, cuatro, treinta de cien, el número cinco, cuarenta de cien, el número seis, treinta, y así sucesivamente, ¿cierto? Mira, diecinueve, ya el número veinte, quien vio la respuesta, obtuvo cuarenta, tendría que revisar allí qué pasó, porque en el momento en que lo hice, me mostraba una calificación diferente. Treinta y cuatro, veinticinco, ya está el último, treinta de cien puntos. Antes de que empecemos a mirar pregunta a pregunta, sea, pregunta a pregunta, quiero escucharles, antes de hacer el análisis, que sabemos que fue muy, muy fuerte, algunos, esa nota, número dos cognitiva, les bajó mucho el promedio, más si analizamos cómo estamos de participación, aquí de participación, poquitos son los que se han mantenido en la participación, poquitos, algunos están muy calladitos, otros han estado participativos, yo primero, antes de analizar pregunta a pregunta, y decir cuáles eran las correctas, aunque eso usted lo puede ver, porque una vez yo revise manualmente, ya queda activo el link, para que usted mire en qué se equivocó, ¿verdad? Quisiera así escucharles, qué pasó con esas preguntas. La verdad es que yo, en torno a meditar, no entendí, al final, hay algunas preguntas donde yo les decía incorrecto, en otras preguntaba correcto, en otras les hacía comparaciones, y tenían que revisar lo que decía, o la tabla, o lo que decía la fórmula, por ejemplo, vamos a mirar aquí algo, por ejemplo, en esta, esta estructura, yo la bajé de internet, si te das cuenta, tuve que colocarles algunas cositas, que no tenían, ¿verdad? algunas cositas, que no tenían, para evitar, malos entendidos, o también para, ayudarles en lo siguiente, por ejemplo, sé que me equivoqué, en algunas tildes o algo, entonces, como me va a servir esto, para editar, me voy a ir a editar, y haciendo cosas, simultáneas, analizamos las preguntas, y vamos mirando, cuáles eran las, respuestas correctas, bueno, bueno, vamos a leer aquí, algo que me comparte, tu día, ok, listo, bueno, entonces, vamos a una, a una pregunta, número dos, sinceramente, ¿quiénes de ustedes, revisaron los documentos, que les subí, a la plataforma, para apoyo, quiénes revisaron, las clases, que están, en la plataforma, para editar, yo revisé, yo revisé, los platos, las pizarras, me vi la clase, la última clase, que fue como, un resumen de todo, pero yo no sé, en el examen, la verdad, yo le presto atención, sabe que yo le participo, que yo, pero es que yo no sé, en el examen, en el examen, no sé, siento que no, no entendía nada, o sea, algunas cositas, como comunicaba, pero sentía, comunicaba como mal, yo no sé, pero fue, por ejemplo, en mi caso, yo, me veo las clases, porque yo tengo, cuaderno de clínica, y yo copio, entonces, a veces no copio, en clases, para prestarle atención, a ustedes, prefiero vermelas, en las tardes, copiar bonito, apuntes y todo, y por ejemplo, no le voy a mentir, abrí el cuaderno, dos veces, porque estaba muy confundida, había cosas, que no, como que, o sea, yo decía, ven acá, pero sí, pero como que no me cuadra, no me terminaban de cuadrar, la respuesta, y yo, tampoco es que, yo dije, bueno, si me lo gano, será milagro, pero, pero está como muy atado, entonces, no sé, sinceramente, qué pasó con ese examen, prof. Ok, bueno, listo, bueno, entonces, vamos a la última parte, que me comentaba Laura, me comentaba Tatiana, incluso, hablando también con otros estudiantes, de otros cursos, porque no solamente, la situación fue en el BEMO, es una situación, generalizada, generalizada, yo tengo una propuesta, antes de empezar a analizar esas preguntas, la propuesta, es hacer una actividad, en grupos, de cuatro estudiantes, subida en plataforma, pero, tengo un inconveniente, el inconveniente, el inconveniente de horario, en qué sentido, en que como el lunes, ya empezamos a retomar, presencialidad, o alternancia, el lunes, martes, jueves y viernes, el único día, que lo dejaron, para trabajo, virtual, es el día miércoles, pero tengo un problema, no se preocupa, no se preocupa, en horario, es en la tarde, a la hora que usted, me da, no se preocupa, a la hora que, a la hora que, a la hora que, a la hora que, entonces superado eso, yo le propongo, una parte B, cuál es la parte B, yo el miércoles, tengo clases, con el 11D, y el 11C, pero no tengo, con ustedes, ni con el A, tendría disponible, yo, tercera, o cuarta hora, si es posible, que ustedes, a la tercera hora, qué clase tienen, a la tercera hora, los miércoles, me podrían colaborar allí, en el horario, ustedes, no se puede, porque es una sola hora, la semana, nada que ver, si, 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 y, y a cuarta hora, castellano, el, 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 el miembro, tienen actividad, con castellano, no, 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 se ve que alguno, de ustedes, podría hablar, con el profe, de castellano, si, listo, si no se ve, la cuarta hora, no indico, yo, vamos, aquí, me disculpo, no se, yo anoto, para, eh, organizar mis cosas, porque, no me gusta dejar, dejar, ¿qué tienen a la última hora ustedes? religión, pero, y religión, no es una hora a la semana, pues, no, pero, es muy, es muy, muy amable, muy solidario, con su hora, ok, y la, y la, la sexta hora, ¿a qué hora es empieza? la, no, hablo de la última, a las 12 y 40, a las 12 y 40, un segundito, yo tomo uno de aquí, iría de 12 y 40, a una y qué, una y media, una y media, ok, bueno, entonces, trabajémoslo, trabajémoslo, el día miércoles, a esa hora, pero ustedes, a las 12 y 40, es de religión, a las 12 y 40, entonces, ¿cómo va a ser la actividad? la actividad es, en plataforma, yo les voy a subir unas, diapositivas, unas diapositivas, que lo va a trabajar, en un grupo de cuatro, estudiantes, en esa diapositiva, vas a encontrar cinco preguntas, de orgánica, combinada con inorgánica, cinco preguntas, como es en grupo, y es una actividad, yo la puedo valorar, como cognitiva, como cognitiva, dentro del 40%, van a tener la hora, la hora clase, para hacer ese trabajo, y regresar, o sea, subir a la plataforma, así como hicimos, con las actividades, estas que estamos trabajando, en grupo, un documento, en donde tú solamente, me vas a decir, las respuestas, a cada pregunta, no me vas a justificar nada, simplemente, si es una maña, tal vez no dejar, el, la límita, hasta la 1 y 25, si no salgas, hasta la 1 y 30, cinco minutos después, por un convenio, al día, listo, ok, listo, hasta la 1 y 30, entonces, en grupos de cuatro, van a trabajar cinco preguntas, sé que no se van a demorar, toda la hora, porque cinco preguntas, para cuatro estudiantes, salen a una pregunta, cada uno, y a otro, le toca a la 2, verdad, entonces, esa actividad, la vamos a hacer, el día miércoles, que estamos a, miércoles, 26, miércoles 26 de mayo, vamos a trabajar, y esa nota, va a ir, en nota, del cognitivo, vamos a mirar, aquí, en la tercera nota, del cognitivo, yo puedo trabajar aquí, una es 3, de final de periodo, o no, lo puedo colocar aquí, lo puedo colocar aquí, es 3, perdón, E3, evaluación 3, o actividad número 3, iría aquí, ya la evaluación semental, va aquí, que sería una cuarta nota, cognitiva, una cuarta nota cognitiva, si bien, bueno, pues ya sabemos, miércoles, a la, a esa hora, trabaja en grupos de 4, cada quien, no me mande nada, whatsapp, a la plataforma, 12 y media, de 12, ¿qué? perdón, 12 y 40, a una y media, de la tarde, el día de miércoles, bueno, ahora sí, vamos a lo otro, lo otro es, vamos a socializar, profe, a ver, cuáles eran las respuestas correctas, bueno, aquí están en desorden, porque yo las coloqué allí, de manera aleatoria, ¿verdad? por ejemplo, en la pregunta 4, por si me equivoco, en alguna tilde, o algo así, decía, el surfbutamol, el surfbutamol, perdón, es un agente relajante, que actúa en los pulmones, contra el asma, imita la acción, de la adrenalina, el nombre, el otro nombre, de la adrenalina, es epinefrina, pero fíjate, que ambos nombres, terminan en ina, o sea, que deben tener, un grupo funcional, amina, o amino, nitrógeno, unido a hidrógeno, y mira que ambos, lo tienen, aquí está, y mira que aquí está, evitando daños, al corazón, a continuación, se representa, la síntesis, del salbutamol, a partir de la adrenalina, de acuerdo con la información, anterior, que algunos, de los grupos funcionales, presentes, en la molécula, del salbutamol, me decían, que esta era la adrenalina, y que este era el salbutamol, bueno, entonces yo miro aquí, primero, OH, y los OH, son grupos alcoholes, otro que veo, enlace simple, mira, enlace simple, 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 eso es un alcan, llamandoso, tres, observo que aquí hay un rombo, y ese rombo, tiene tres enlaces dobles, como tiene, tres enlaces dobles, en una estructura cerrada, esto aplica, y lo decíamos, en la última, o en una de las últimas clases, aplica, en este concepto, mira que lo decíamos, en el concepto, alca, o el prefijo, alca, un alca, es una cadena abierta, o cerrada, de enlaces dobles, o triples, pero que tengan, dos o más, enlaces dobles, o dos o más, enlaces triples, por eso utilizamos, el prefijo, alca, o en este caso, hablamos del, butadieno, esto es un alca, bien, abierto, pero aquí, me están presentando, y bien grandote, mira, que incluso, la adrenalina, también lo tiene, tendría, el alcatrieno, o que también, llamamos nosotros, en aromáticos, como benceno, si, es muy parecido, mira, muy parecida, a la estructura, bueno, que grupos funcionales, hay ahí, me decía, la opción a alcohol, en el salbutamol, me están preguntando, por el salbutamol, alcohol, si aquí hay uno, aquí hay otro, aquí hay otro, pero es que aquí dice, H, H, O, O, H, es lo mismo, es lo mismo, el orden de los factores, no altera el producto, pero profe, independientemente, que sea H, O, o que sea OH, el oxígeno, debe unirse a dos enlaces, claro, aquí está unido, mire, un enlace, a este carbono de aquí, con fórmula esqueletal, y un enlace al hidrógeno, un grupo alcohol, como comienza el orzón A, que entre otras cosas, era la correcta, va bien, amina, sí, mírela aquí, en este caso, NH2, amina, alcatrieno cerrado, bueno, alca, tiene en una misma cadena, dos o más, en este caso, hay tres, mírelo aquí, uno, mírelo aquí, dos, y mírelo aquí, tres, cerrado, es una figura geométrica, un rombo, que tiene seis lados, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis vértices, seis carbonos, alcano, sí, mire aquí, hay enlace simple, enlace simple, enlace simple, la opción correcta, era la A, ¿por qué no la ve? En la B te dicen amina, si hay amina, te dicen fenol, mierda profe, se me olvidó, o como decía Tati ahorita, profe, me confundí, o como decía Laura ahorita, me confundí, pero como termina en ol, es un alcohol, mire, aquí hay alcohol, uno, dos, y hay tres grupos funcionales, aldeído, aldeído, si no existen acá, porque los aldeídos, si usted revisaba, los grupos funcionales de acá, que tenían acceso a esto, mire el aldeído, lo que es, mire, el aldeído, lo que es, esta estructura, no aparece relacionada, en la pregunta, que estamos analizando, no aparece por aquí, en ningún lado, no había aldeído, ni mucho menos, cetona, porque la cetona, es secundaria, mire la cetona, como es, cetona, cetona, se me perdió, mirela aquí, como es, radical, carbono, o grupo carbonilo, doble enlace con oxígeno, que es el mismo, que tiene el aldeído, pero en la cetona, ese grupo carbonilo, está unido a otro carbono, y en el aldeído, el carbonilo, está unido a un hidrógeno, con un lado, y a un carbono, por el otro lado, por eso el aldeído, es primario, y la cetona, es secundaria, esto, no aparece, en el salbutamor, ni en la adenalina, pero te están preguntando, por el salbutamor, no más, no puede ser la B, bajamos a la C, otra vez, fenol, alcohol, amida, no la hay, porque la amida, tiene un grupo carbonilo, o sea, enlace doble, enlace doble, con NH2, amida, míralo, enlace doble, con un NH2, muy distinto, a una amina, como en este caso, esta estructura, tampoco estaba, en el salbutamor, por eso no puede ser, la C, y la D, le cambié el nombre, de alcatriano cerrado, y le coloqué benzeno, si el benzeno está, mírenlo aquí, en un aromático, en un aromático, al deído, no estaba, no aparece, el carbonilo, unido a un hidrógeno, aparece esa amina, aparece alcohol, y aparece el benzeno, el alcatriano, mucho menos amida, éster, el éster, sí que menos, porque el éster, tiene una connotación, de mayor cantidad, de oxígeno, mire, el éster, tiene, dos oxígenos, unido, uno de ellos, a través de un enlace, covalente doble, eso no aparece, por aquí, en ningún lado, opción correcta, la clave, A, en la pregunta, bueno, independientemente, porque está en orden, aleatorio, la número 4, miremos, la número 5, cuando dos o más compuestos, tienen fórmulas, moleculares idénticas, moleculares, significa, que va a tener, la misma masa, y si tiene, la misma masa, pues va a tener, el mismo número, de carbonos, el mismo número, de hidrógenos, y el mismo número, de oxígenos, pero diferentes, fórmulas estructurales, se dice, que cada una de ellas, es isómero, de los demás, de los siguientes, compuestos, no, aquí estaba, la situación, no es isómero, del butanol, bueno, el butanol, es un alcohol, así como el fenol, es un alcohol, porque termina en OH, o mejor, termina en OL, que tiene grupo OH, but, significa, cuatro carbonos, and, and, de que los carbonos, que son cuatro, están unidos con el asesino, entonces, tú vas a buscar, un alcohol, que tenga, más de cuatro carbonos, empezamos a contar, la opción A, un carbono, dos carbonos, tres carbonos, cuatro carbonos, no te servía, porque esta es, la fórmula, la fórmula, del dos butanol, que es un isómero, de esta otra estructura, de aquí, mira, que tiene cuatro carbonos, uno, dos, tres, y cuatro, la diferencia, es que este es, ramificado, este es lineal, pero tiene la misma, fórmula molecular, no te servía la C, la D, uno, dos, tres, cuatro carbonos, tampoco te servía, y además, tenía el OH, que es, la presencia del grupo, alcohólico, ajá, y si no te servía la A, la C y la D, miremos, la D, uno, dos, tres, cuatro, cinco carbonos, y un OH, cinco carbonos, esta era, la estructura, de la que te preguntaban, porque te decían, no es isómero, de los demás, no es isómero, de este, que es el dos butanol, no es isómero, de este, que sería el, dos metil, dos butanol, mira que si tú numeras aquí, uno, dos, tres, el CH3, es un radical, que es el radical metil, o sea, que en el carbono número dos, que es terciario, ha unido a la izquierda con uno, hacia arriba con otro, van dos, y a su derecha con otro, van tres, es un alcohol terciario, este es el dos metil dos, dos metil dos que, propanol, es un isómero, porque tiene cuatro carbonos, la diferencia es que es ramificado, y la opción de, uno, dos, tres, cuatro carbonos, que sería el, uno, dos, dos metil, dos metil, propanol, en cambio, la B, la B, es el, uno, dos, tres, cuatro, cinco carbonos, este es el pentanol, y es del que te están preguntando, no es isómero, de pronto, por la rapidez, por la ansiedad, qué sé yo, leíste, es isómero del butanol, y marcaste cualquier otro, y cualquiera de las otras, podría ser, si te preguntara isómero, pero como te estoy preguntando, no, tenías que marcar la falsa, en la pregunta, esa número cinco, la pregunta número seis, en la pregunta número seis, me decían, de las siguientes sustancias, químicas, orgánicas, la que presenta, un segundo, aquí como que hay, algún error de tilde, voy a darle clic aquí, no, nada, no hay error de tilde, pero no lo reconoce, bueno, añadí la admisión, de las siguientes sustancias, químicas, orgánicas, la que representa, al hidrocarburo parafínico, antes de seguir, que es una parafina, nosotros decíamos, que a la química, le fascinan los isómeros, al enlace covalente simple, se le llama parafina, al abierto, parafina, lo dijimos varias veces, o hidrocarburo saturado, al abierto, el cerrado isómero, del alqueno abierto, al alqueno normal, se le llama, como sinónimo, olefina, a nivel industrial, y mira, parafina termina en ina, al igual que olefina, y eso no significa, que sean aminas, son sinónimos industriales, y el triple enlace, que es un alqueno, se le puede llamar, industrialmente, acepilemos, y mira, que termina en eno, eso no lo hace, ser un alqueno, porque es un nombre industrial, acepilemos, son sinónimos, probablemente, se me olvidó eso, la sinonimia, sin embargo, te decía, de mayor masa, en el 1, todos los enlaces, son simples, míralo, y bien, era noto que los conseguí, simples, en el número 2, ya hay un doble, esto es un alqueno, abierto, en el 3, todos los enlaces, son simples, pero en el 3, tiene más masa, que el 1, porque tiene más carbonos, y si tiene más carbonos, va a haber más hidrógenos, ahorita sacamos cuenta, y en el número 4, había una sustancia, que tenía dos enlaces dobles, entonces, esto es un alca diheno, alca diheno, bien, te preguntan, la parafina de mayor masa molecular, saquemos cuenta, profe, era que usted no nos daba, si señor, si le daba a las masas atónicas, míralas, el carbono vale 12, y el hidrógeno vale 1, 3 carbonos, 3 por 12, 36, más 8, 44, 44 gramos de muerte, daba la sustancia número 1, la sustancia número 3, que es el otro alcano que había, tenía, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, ya en carbono, supera, a la masa del 1, 5 por 12, 60, más, 3, 6, 9, 12, 12 hidrógenos, 72, por eso, el de mayor masa molecular, era la sustancia número 3, clave D, aquí tenía que marcar, la clave D, la de mayor masa, la dupliqué, y ahora te preguntaba, por el alqueno de menor masa, pero tú utilizabas los sinónimos, de menor masa, alqueno de menor masa, estaba en el 2 y en el 4, entonces tú comparabas, el mismo cuento, 1, 2, 3, 4 carbonos, 4 por 12, 48, sume el hidrógeno, 48, más 2, 50, más 1, 51, más 2, 53, más 3, 56, 56 gramos mol, el del 2, pero el del 4, tiene un carbono, dos carbonos, tres carbonos, cuatro carbonos, cinco carbonos, 5 por 12, 60, más 3, 63, 66, 68, contra este señor, tiene, más masa el 4, sí, pero te preguntaba por el de menor masa, el de menor masa es el 2, 11 o 11, 11, ya al menos que hubiese contestado estas dos, tendría un punto, un punto de 10 posibles, o de 5 posibles en este caso, la siguiente pregunta que sería la 8 aquí en este orden aleatorio, bueno, parece que no hay error de ortografía aquí, te decía, tome en consideración las siguientes representaciones de algunas sustancias orgánicas, al analizar detenidamente las anteriores fórmulas, es correcto, la primera tiene un solo carbono, tres hidrógenos, esto es un radical, que se llama metil, met, de un carbono, y el sufijo il, porque tiene un hidrógeno menos, que de donde viene, que es el metano, ¿cierto? la siguiente estructura tiene dos carbonos, y ambos carbonos son primarios, etano, o sea que este radical es el etil, siguiente estructura, número 3, tiene tres carbonos, proviene del propano, y el propano tiene tres carbonos, ocho hidrógenos, o sea que este señor debe tener siete, miren, tres, cinco, siete, este es el propil, que aquí se presenta isomería, porque esta cadena es lineal, y esta cadena es ramificada, o al menos triangular, si le quieres decir, triangular, es un triángulo este, en donde en el carbono secundario, es donde está el hidrógeno menos, esto se llama isopropil, pero la sustancia número 5, tiene un carbono, dos carbonos, tres carbonos, cuatro carbonos, tiene más carbonos que las anteriores, y si tiene más carbonos que las anteriores, significa que cumple isomería, también, pero que no tiene isomería, con ninguna de las tres anteriores, o de las cuatro anteriores, en conclusión, uno y dos, no tienen isómeros, el cinco, no tiene isómeros, los isómeros son, la tres y la cuatro, son isómeros entre sí, pero que te preguntan, que es correcto indicar, bueno, decíamos en la A, en la sustancia de mayor masa molecular, que es esta señora, que tiene más carbonos que las anteriores, hay menor posibilidad de ocurrir isomería, además, la minoría, son radicales originadas, por roturas homolíticas, como así, la minoría, no, aquí hay dos errores en esta expresión, y te estoy preguntando lo correcto, ¿no? Lo correcto, mire, dos errores, porque si tiene más masa, va a tener una mayor cantidad de carbonos secundarios, claro, tiene dos carbonos secundarios, recuerde que esto, esto mismo, se los explicaba, se los voy a buscar aquí, mire, mírelo, 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 lo he explicadito aquí, en la pizarrita, ese que estamos viendo, es el, viene del butano, y analizamos que el butano tenía dos distribuciones, en la lineal, me van a dar dos tipos de radicales diferentes, y en la ramificada, me van a dar también dos tipos de radicales diferentes, o sea que en la edad del butano me daba cuatro radicales diferentes, claro, y yo te los colocaba aquí, mírelos, mírelos, uno, dos, tres, y cuatro, si ve, yo lo que hice fue, esto, me lo conseguí de otra manera, y lo organicé en esta pregunta, este es falso, la que tiene mayor masa molecular, va a tener mayor probabilidad de tener radicales con isomería, eso es falso lo que te dice la A, B, en la sustancia de mayor masa molecular, ¿hay mayor posibilidad de ocurrir isomería? Sí, además, la mayoría son radicales originadas por roturas heterolíticas, primero, no son la mayoría, deberían ser todos, primer error, segundo error, no provienen por roturas heterolíticas, los radicales son siempre de roturas, homolíticas, y mire lo que hayamos dicho nosotros aquí, mirelos, 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 radicales, roturas, homolíticas, o simétricas, o simétricas, lo que hice fue, tomarlo de otra referencia, falso la B, leamos la D, en la sustancia de menor masa molecular, hay menor posibilidad de ocurrir isomería, además, todas son radicales originadas por roturas heterolíticas, primero, aquí hay dos errores, las roturas son homolíticas, y segundo, la de menor masa molecular, no tienen isomería, y cuáles son las de menor, la del 1 y la del 2, eso es falso, si leemos la C, en la sustancia de mayor masa molecular, esta, la última, que es la C, hay mayor posibilidad de ocurrir isomería, toda la vida, vamos a ver qué más nos dice, además, todas son radicales originadas por roturas heterolíticas, paro homólisis, ¿cuánto me va a dar esta sustancia? me van a dar cuatro alternativas de radicales, dos, cuando la figura es lineal, y dos, cuando la figura es ramificada, me da cuatro en total, por eso aquí la correcta es la C, le volví a duplicar esta pregunta, pero ahora te decía, lo incorrecto, ¿qué es lo incorrecto? no voy a leer la A, porque era la respuesta correcta, me decía la opción B, la primera sustancia, yo les decía, para que no se me confundan, de arriba hacia abajo, yo me iba aquí, la primera sustancia, en CH3, ok, no tiene posibilidad de cumplir isomería, sí, eso es verdad, sigamos leyendo, además, proviene del metano, eso es correcto, estoy preguntando lo falso, lo incorrecto, lo que le estoy preguntando esta vez, no me podía marcar la B, porque eso es cierto, vamos a la C, la cuarta sustancia, de arriba hacia abajo, la cuarta sustancia es esta, una, dos, tres, cuatro, es isómera de la 3, si además, ambas provienen, ambas provienen del mismo compuesto, que es el propano, claro, tiene tres carbonos esta, uno, dos, tres, tiene tres carbonos esta, uno, dos, tres, son isómeras en 3, eso es correcto, estoy preguntando lo falso, no puedes marcarla así, de la quinta sustancia, de arriba hacia abajo, no es isómera de ninguna de las anteriores, eso es totalmente cierto, pues, la, pues, es la de mayor masa molecular de todas, eso es cierto, entre otras razones, claro que sí, la B, la C y la D, son ciertas, y no te las estaba preguntando, miremos la B, la A o no, la segunda sustancia, de arriba hacia abajo, no generará, cumplimiento de la tetravalencia, falso, claro que sí, no hay que, por dónde se va a unir, se va a unir por este extremo, ya, ahí es falso, seguimos leyendo, al unirse, a una cadena de carbonada principal, eso es falso, todas estas cumplen, tetravalencia, cuando se unen a una cadena de carbonada principal, no es que aquí, esto, al unirse a otra cadena, ya estaría cumpliendo la tetravalencia de carbono, uno, dos, cuatro, ¿cierto? la diez, que eran fórmulas esqueletales, que también explicábamos eso en clase, me decían, no sé si hay alguna rotografía aquí, se tienen las siguientes representaciones, de alguna sustancia orgánica, de estas, unas características en común, tú vas a buscar en qué se parecen estas tres, bueno, primero aquí hay un triple enlace, un triple enlace, un triple enlace, esa es una característica en común, las tres son alquinos, las tres son ramificadas, sí, miren, aquí hay entrantes, hay salientes, hay entrantes, hay entrantes, hay salientes, pero bueno, vamos a mirar qué nos dicen ellos, o qué les decía yo, más bien, la masa molecular, no sigue un orden establecido, además, son hidrocarbúricas, tipo parafínicas, este es falso, primero, son alquinos, ya de entrada, no voy a tener en cuenta la A, que no cumplen un orden establecido, bueno, mira que aquí hay un carbono, aquí al comienzo, y aquí, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y ocho, en el A, ocho carbonos, en el B, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, ocho y nueve, va en ascendente, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, si va en ascenso, siete, ocho, perdón, ocho, nueve y diez, va en ascenso, la A es falso, B, la masa molecular es ascendente desde la A hasta la C, obvio, siete, perdón, ocho, nueve y diez, además, son hidrocarburos, claro, carbono, hidrógeno, de tipo acetilénicas, si son, son alquinos, eso, eso, lo, lo tienen en parecido, las tres, la clave correcta está ahí en la B, miremos la C, estas fórmulas son de tipo esqueletales, y hacen referencia, si eso es verdad, le damos el complemento, y hacen referencia a sustancias, perdón, hidrocarbúnicas, tipo olefínicas, falso, olefínicas, no, hay triples enlaces, y bien grandotes, míralo, aquí, esto no es un enlace doble, esto es un enlace triple, este, el de arriba y el de abajo, tres, de la masa molecular es descendente, desde la C hasta la A, además, si eso es verdad, desde la C, desde la C hasta la A es descendente, diez, nueve, ocho, eso es cierto, lo malo aquí es cuando les digo, además, son hidrocarbúricas tipo olefínicas, falso, porque son acetilénicas, eso es la opción correcta, es la B, hasta ahí, las que hemos analizado, ¿qué les pasó entonces? ¿qué les pasó entonces? ya me faltan dos minutitos, ¿habían cosas que no habíamos explicado en clases? fue por ligereza, no leí bien, me confundí, me confundí, y a cada quien, entrará a mirar, hombre, si me equivoqué, por esto y esto y esto, yo pensaba que era tal cosa, ¿cierto? y terminemos, Andrés, ¿no? como la tímica orgánica es tan amplia, y hemos tomado como muchas cosas que, ven a lo mismo, tal vez, siento que me confundí mucho en eso, como que la inseguridad de que, si esto es lo mismo que esto, o sea, ¿me entiendes? Así es, totalmente de acuerdo, Laura, entonces, allí, una palabra, hace la diferencia, si yo no me detengo, por ejemplo, si me preguntan, o si yo subvaloro la expresión, en la pregunta anterior, por ejemplo, que era fatal, si yo la subvaloraba, cuando me hablaban de que, la masa molecular era ascendente o descendente, ¿cómo cuento yo carbonos aquí? Cada línea, vamos a hacerlo acá, me disculpen, cada línea, tiene dos carbonos, un segundo, si a mí me dicen esto, siempre tenga en cuenta, que comienza como un carbono, o sea, que cada línea, mínimo son dos carbonos, que sigue, tres, y cuatro, y resulta que aquí te dicen, esto, eso es un alqueno, de cuatro carbonos, y que el enlace doble, está en el carbono número uno, este es el buteno, pero si ya te dicen esto, y eso es un alqueno, de cuatro carbonos, de cuatro carbonos, cada línea, de esas, me representaba, dos carbonos, comienzo aquí, uno, dos, y sigo, y sigo, ¿cierto? bueno, nueve, veinticinco, se acabó hace cinco minutos, me le robé cinco minutos de su tiempo, terminamos entonces de analizar eso, en la siguiente clase, y ya saben, no se les olvide, el miércoles, a las doce cuarenta, no se les olvide hablar con el profe de, de religión, y me confirman, por favor, me confirman si les dio o no, el permiso, no se sabe si de pronto tenga algo, ok, bueno, que me dio malo bendiga, nos vemos, muchas gracias por socializar el examen, por la actividad, gracias, ok, ok, sí,